El Seminario de Planeta Tierra En el que hoy vamos a hacer una pequeña introducción para esa mesa de redonda después en la que vamos a hablar de los arios como un fin imprescindible También por la protección del medio ambiente e incluso de legislación, tendremos momentos realmente interesantes Vamos a hablar de todo, de medio ambiente, de legislación, de marco jurídico y también de perspectivas económicas y sociales con respecto a los arios Pero en primer lugar, Juan Antonio quería hacer una breve presentación, una breve introducción a lo que se hace de la mesa redonda Creo que para ajustarnos un poco al tiempo, como siempre queremos terminar solo a las ocho y media Si les parecía damos paso a la charla de Juan Antonio, seguramente damos paso a la mesa redonda Bueno, buenas tardes, muchas gracias David, gracias a todos por su presencia Voy a intentar ir lo más rápido posible No sé si eso va a ser tan sencillo, pero no lo voy a intentar porque los protagonistas de esta tarde son la mesa redonda y no yo Pero yo creo que es interesante que tengamos un previo, una introducción a lo que consideramos que el problema de los arios y cuál es la importancia que tiene los arios en la sociedad actual Los arios son indispensables para la vida humana Son el producto natural más consumido por el hombre después del agua No se puede vivir sin agua Si analizamos un día cualquiera, desde que nos levantamos, nos tomamos un café con azúcar Hasta que volvemos a casa por la noche, nuestro día entero está controlado por los arios Los arios han sido utilizados desde siempre por la humanidad Desde la atracción de manuales históricas de piedras naturales para la construcción de calzadas y de edificios Hasta la moderna explotación de las casteras actuales Hoy en día los arios es un sector estratégico que provee a la sociedad de un recurso indispensable para su desarrollo Y ahora les voy a poner un vídeo Que nos dirá cuál es la importancia que tiene los arios Bienvenido a la división número 1 de Capotea, Jardín En el verdeño por impedir el desarrollo de la sociedad española Tenemos una nueva misión para usted Como podrá ver en el siguiente mensaje secreto La mejor forma de destruir una civilización es impidiendo su progreso Y según nuestras últimas investigaciones, una de las claves para el desarrollo y el bienestar de una sociedad Es el consumo de ácidos Que va unido al desarrollo social, económico y tecnológico Ya desde la antigüedad, los ácidos eran una de las materias primas más importantes Con ellos construyeron los egipcios sus pirámides Griegos y romanos usaban álidos Principalmente arena y grava para hacer el hormigón y los morteros de los edificios Y para construir sus calzadas Y sus construcciones aún perviven en nuestra época Igualmente los arquitectos de la Edad Media usaban piedras para levantar catedrales y castillos Desde la revolución industrial de finales del siglo XIX El uso del álido ha crecido enormemente en los países más desarrollados Como ven, agente A, todas las grandes civilizaciones han utilizado los álidos para su desarrollo Por eso tenemos que sabotear su producción Su misión consistirá, por lo tanto, en eliminar las carteras y daveras Que son los lugares donde se extraen los álidos de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente Las podrá encontrar cerca de los lugares de consumo Donde se sitúan para el abastecimiento de la flora Y donde existen rocas de la calidad de que salgan Eliminando canteras y daveras Desproveemos a la sociedad de esta bacteria prima Que mezclan un cemento y agua Es básica para la producción del órbito De los repartidos y del mortero utilizados en la construcción Estos materiales, junto con el asfalto de los pavimentos El palasto y los bloques de escollera Son claves para construir autopistas Carreteras, calles y aceras Las vías del ferrocacil El metro, aeropuertos, puertos, puentes, viviendas Escuelas, hospitales, museos, hoteles, oficinas Y más parques A ver por dato agente A Los hábitos son el segundo material más consumido por las personas después del agua Cada español gasta 25 kilos de hábitos al día Como el pan o el azúcar Tampoco el vino o la cerveza No podrían filtrar agua para el consumo humano Fabricar las tuberías con las que llevarla a las viviendas Ni depurar las aguas residuales Sin áridos Tampoco podrían fabricar detergentes ni pinturas Y sin caliza morida No existirían muchos productos químicos ni farmacéuticos necesarios para la higiene diaria Como una pasta de dientes Y no solo eso Como los hábitos son fundamentales para la construcción de infraestructuras de transporte Como carreteras, vías, pernas y puertos No podrían desplazarse ni transportar nada Además, no tendrían lo necesario para producir energía eléctrica Papel o plástico Como puede ver la gente A Los hábitos son vitales para la sociedad Gracias a ellos Es posible la fabricación de gran cantidad de productos de uso diario Si conseguimos cumplir nuestro maligno objetivo de eliminar los hábitos Dejaremos a la sociedad explorista de prácticamente todo Sin viviendas, infraestructuras, energía, alimentos o productos de higiene y salud A continuación, le vamos a transmitir instrucciones precisas para que complete la visión Prepárese inmediatamente para ejecutarla ¿Qué? ¿Qué dice agente A? ¿No quiere cumplir la misión? ¿Que los hábitos son demasiado importantes? ¿Cómo que usted también necesita los hábitos? Esto no se puede tolerar ¡Vuelva aquí! ¡Vuelva inmediatamente! ¡Qué presión! Bueno, yo creo que con este vídeo sería suficiente Pero me gustaría añadir algunos datos más Y voy a hacerlo lo más rápidamente que pueda Desde el 2008 Las asociaciones españolas de fabricantes de aerosolú Que ocupan más o menos 2.700 explotaciones en toda España Se vengan al día de los árboles y los árboles y ahora óptimamente también de la biodiversidad Esto fue una foto Cuando se hizo la cantera el Chimpec era ahí El objetivo era inculcar a los niños y a los jóvenes La idea del desarrollo sostenible Ese día Que es de abril siempre Se plantan más de unos 4.000 escolares Toda España Entre 7 y 14 años Visitan las carteras y raveras Y plantan unos 5.000 árboles Esa es la plantación que se hizo ahora En el 4.000 árboles Se pretende que la sociedad conozca la actividad minera Y mostrando a los niños, a los profesores y a los políticos Que los niños se los pasan bombas ese día Allí no se les da de merendar Los políticos me he puesto en interrogantes Porque difícilmente nos visitan Pero a veces va el concejal de medio ambiente Es decir, yo leí con el delentamiento de todos Hay que inculcar también Hay que demostrar que se puede producir los árboles La importancia del sector de los árboles Conviene comentarlo Porque es el primer sector dinero esparcable Incluso durante la crisis Fue el primer sector minero español En 2014 había 1.746 explotaciones censadas Que representaban el 61% del total del sector minero español Generábamos 7.700 empleos directos Y si contamos los indirectos, más de 20.000 El consumo de cemento está directamente vinculado Al consumo de árboles Pero aquí tienen una gráfica El consumo de cemento en España entre 1965 y 2014 Tuvo su máximo en el 2007 Con 56 millones de toneladas Es decir, 1.350 kilos por habitante y año Hasta que explotó la famosa burbuja inmobiliaria El consumo cayó un 80% Y en 2016 Se consumieron 11,14 millones de toneladas Es decir, 240 kilos por habitante y año El consumo actual es inferior Al que teníamos en 1965 En pleno desarrollismo español En la boca de Franco El objeto del sector cementero en 2012 Era que España llegara en 2020 A los 20 millones de toneladas Que significaría más o menos 400 kilos por habitante y año Y por qué 400 kilos Esa es la cifra mágica Bueno, pues Porque cuando una sociedad Según un estudio que hizo el Banco Société General de France Para los países de la OCDE Cuando una sociedad llega a los 20.000 dólares de renta per cápita Su consumo de cemento se estabiliza en torno a los 400 kilos Y tiene las infraestructuras básicas terminadas Estamos en el mantenimiento El crecimiento vegetativo Las viviendas para la duración nueva Ese mismo, salvo con dos excepciones La famosa burbuja de la construcción española Que ahí la ven Hasta que explotó Y China Que nos da miedo Porque China va subiendo en consumo de renta per cápita Es espectacular Cuando se hizo este estudio Que hace ya algún tiempo China iba ya por encima de los 1.400 kilos Y sigue subiendo No sabemos qué pasará en las bolsas Sentía que la burbuja china explote Irlanda tuvo una burbuja más pequeña que la española Que también cayó con la crisis Y Tanchementi Que es una cementera italiana Que trabaja en el mundo estero Pero en su zona También hizo este mismo análisis Desde 1900 hasta el 2008 Y llegó prácticamente a las mismas conclusiones Cuando los países desarrollados llegan A los años 70, 80 Al nivel de desarrollo De los 20.000 dólares de renta per cápita El consumo se estabiliza En torno a los 400 kilos Con las tres excepciones que he comentado España, China y en menor medida El consumo de áridos en España Entre 1980 y 2016 Siguió esta curva Que es paralela a la del cemento En la España continental Es nueve veces la curva del cemento Es decir, se consume áridos nueve veces más que cemento Pero son curvas paralelas El máximo también fue En el 2007 Se consumieron 485 millones de toneladas de áridos Cuando explotó la burbuja inmobiliaria Correspondiente a los 56 millones de toneladas de cemento En el 2014 Esos 485 millones Han caído a 90 millones de toneladas de áridos Veamos lo que ocurre en Canadá El consumo de cemento Primero Fue el máximo en el 2004 En el Tenerife Estábamos consumiendo 1.063 kilos por habitante y año Y fue el mínimo en Gran Canaria En el 2013 Ha caído desde el 2.000 A los 170 kilos por habitante y año La media de Canaria En el 2007 Cuando estalló la burbuja inmobiliaria Era de 945 kilos por habitante y año 400 kilos Sería el objetivo normal O sea, nuestro nivel de desarrollo Actualmente estamos en torno a la mitad En torno a 200, 200 y poco Un poquito menos en Gran Canaria Esa línea de Puntos que les he pintado Fue la previsión de consumo de cemento Que hicimos en 2012 Y ya ven que ha ido El consumo real ha ido bastante por debajo Y no se le ve camino De su vida En el corto caso Un comentario Que no tiene nada que ver con esto Pero recientemente El círculo empresario de Las Palmas Ha sacado un informe De que en Tenerife Se consumía más cemento En 2015 o 2016 Se consumía mucho más cemento Que en Gran Canaria Fíjense que en 2016 Prácticamente la diferencia es muy pequeña La verdadera diferencia Estuvo en 2004 335 kilos nada menos Y en 2004 y en 2005 Unas 300.000 toneladas menos En Gran Canaria Que en Tenerife Lo que pasa es que Como en aquella piña Estaba todo el mundo enredado En el lío Pues nadie abrió la boca Los tipos de aéreos Que consumimos en Canarias El tipo 1 Los de mayor calidad Que son los basálticos Y son los empleados Para fabricar Hormigones Asfaltos Prefabricados Estructurales Y morteros Este ha ido Que hace actualmente En Tenerife Y es que haremos En el futuro Cuando se agote La cantera actual Que suministra La mayor cantidad Pero Esta demanda Es permanente No es por ahí Como ocurre Con otro tipo de aéreos Por lo tanto Si esto no se le busca Una solución Espero que en la mesa Salga este tema Pues serán Serios problemas No solo para el sector De la construcción Sino para la economía De la isla en general Esto no ocurre En el resto de las islas El problema es exclusivo De Tenerife En alguna isla Con escaso consumo A lo mejor Hay que hacer Pero realmente El problema está aquí El consumo de áridos En Canarias Pues es tres veces El de cemento En la península Dijimos que eran nueve veces Ya que las carteras Ahí producen Tipos de áridos distintos Aquí estamos más especializados No producen picados No producen Los pasálticos Para ese tipo Uno que hemos comentado En Suecia O en Alemania Yo creo que llega a ser Hasta veinte veces El consumo de cemento Básicamente Porque el consumo De la industria En esos países Es muy fuerte En Tenerife Y en Canarias En general Deberíamos llegar A este límite Esperado de consumo De 1200 kilos De áridos De tipo 1 Por habitante Y año Que sería 1.200.000 toneladas Actualmente Estamos en torno A los 660 kilos Por la vida Y año Estamos consumiendo Tal vez Un asesio De cimiento En el año En habitante No contamos A los turistas Por lo tanto Hay que habilitar Canteras Como mínimo Para consumir Un dos amiguitos De la red de área En el corto plazo En el medio plazo ¿Cómo va a evolucionar El consumo Para llegar A los 1200 kilos? Yo no me atrevo A ver ningún pronóstico Después de lo que hicimos En el 2012 Y no equivocamos Otro tipo de áridos Pues esto es muy rápido Y como todos lo saben Tiene un consumo Permanente Las ahorras Digamos que hay Suficientes Básicamente Plantas de RCD Las escoyeras Y todo uno Tiene un consumo A que hay Cada vez que hay Un puerto Hay un problema Pero realmente Siempre se acaban Resolviendo De una forma De otra Con solo La arena Se podría hablar Muchísimo Tenemos yacimientos submarinos Muy interesantes Perfectamente explotables Pero de repente Se incidió Su explotación Y un Importar En la de África Para las Teresitas Y para Obama Y además Estaban llegando Polos de arena negra Cosa que agrada Muy poco A los A los Terreros del sur Los rellenos Depende de donde Es monte Y afortunadamente No tenemos balasto Porque eso sería Un problema Bastante más serio Si tuvieramos Un consumo de balasto Para Piedernos Los carreros Muy poco ¿De dónde Se obtienen Los aeros? Bueno Todos saben Que es de las carteras Que se espontan En la madera De la montaña Y de la gravera Por ejemplo La de Barranco La gravera Tiene material De agraveo Del río Y de Barranco Tanto las unas Como las otras Hay que ubicarlo Donde estén Los yacimientos Con la calidad Inexistible Para el uso Que va a tener No se puede Entraer Árido útil De cualquier Desmonte Como aparentemente Quieren hacer creer Para que el árido Tenga una cierta calidad Es necesaria Una investigación Geológica Primero Este es el caso De una cantera En explotación En arico Aquí ven una montera Aquí ven una Corrada basáltica Que es la que realmente Está explotando La realidad Aquí está la famosa Toba fumítica Que hizo la colada Cuando Incandescente Quemó el suelo De esa línea roja Luego viene La busolana Hasta el fondo Del barranco Y aquí en el fondo Aparece también Una ingrita A la que pie se refirió No se puede Traer el legalidad De cualquier desmonte Hay que buscar Coladas Como las que estamos Viendo Para ello La ley de Minas Prevé Un otorgamiento De permisos De exploración Y permisos De investigación Y eso también Lo prevé Para que lo desarrollen En los particulares Estamos comentando Antes del 3º Eso se hace Sobre cuadrículas Mineras De 20 segundos Por 20 segundos Tanto de paralelo Como de meridiano Con origen En Greenwich Y en el Y en el Ecuador Y se hace La solicitud Correspondiente Y esperemos Que el final La dé Una vez Que se hace El servicio De investigación Pues aparece Un corte geológico Como este El sector De los áreas Recién Una cualificación Técnica Aquí le encuentro Una imagen De una visita Que realizaron Los alumnos De la Escuela De Ingenieros De Minas Y de Caminos Canal y Puerto De la Universidad Politécnica de Madrid Y los de Y ese divide La agricultura Politécnica de la Laguna En una jornada Que se organizaron Aquí en la Cantera de Aricos La calidad De estos salidos Se acredita Mediante el Mercado CE El Mercado CE Es obligatorio Según la Directiva Europea Para todos los salidos Que se vayan a ser Usados en Europa En obras públicas O privadas Ya sean de Cantera O sean reciclados Esto se acredita Mediante unos Certificados Que emiten Los organismos Notificados A cada cantera Y a cada tipo De aéreo Por ejemplo A la cantera X Pues se le da Un certificado De conformidad De control De producción Y luego El Aricos Por ejemplo Entre 0 Cuarto Triturado Basáltico Es un área de cantera Es útil para hormigones Y para monter Este es un 10-20 Triturado Basáltico Es útil Para mezclas De luminosas Tratamientos Superficiales De carreteras Aeropuertos Y otras zonas Pavimentadas El Mercado Certificado Las propiedades De caráteras De caráteras Acreditadas Mediante Ensayo Los que se hacen Ensayos De los petrográficos Agrométricos Equivalentes De arena Azul de metileno Absorción De agua Surura en agua En fin Unos ensayos Bastante Exaustivos En el caso De los que van Ser utilizados Para pavimentos Además El ensayo De los ángeles La resistencia A la fragmentación Y el coeficiente De cubrimiento Acelerado Entre otros El Mercado Sería en los ários No reciclados Según la directiva Europea Se pensó Para cartera No para desmonte Para mantener Una cartera Tipo Tiene que ser Ensayos De arios Semanales Contiguos Conforma Un plan De mostreo Con un coste Aproximado De 25.000 euros Ahí vemos Imágenes De un laboratorio Típico De ensayo De la presencia Un desmonte Con una muy buena calidad Que tenga la piedra Se le gusta Un tiempo corto Y suficiente Para conseguir El marcado CS Según la normativa Respecto a los ários Reciclan Que son útiles Y también pueden utilizarse Se producen en plantas De tratamiento De residuos De construcción Y de inmunización La famosa RCD Y se distinguen Dos niveles El nivel 1 Para tierra Y materiales Petreos Y el nivel 2 Para escombros En la tabla De estado junta Pueden ver Que el 75% De los escombros De una demolición Es fracción Pétrea Pero hay un 25% Que es madera Vidrio Pláctico Metales Asfalto Y eso Y eso también Hay que reciclar Pero si nos olvidamos De ese pequeño detalle Sin importancia Es un 25% De estos RCD Escombros Nivel 2 Digamos que Hasta un 30% Se puede conseguir Convertirse en ários De los reciclados Estos áridos Tienen limitado Su uso A productos De poca responsabilidad Base Subbase Grava cemento Hormigones De limpieza O bordillo Y se admite Un pequeño porcentaje En los hormigones Estructurales Básicamente Zapata Muros No en vigas O en vigas De puente Y tiene su propio Marcado CED Que no es el mismo Que el de antes En Canarias En Tenerife En especial Digo en Canarias Pero en Tenerife En especial Quizá la palma Los áridos reciclados No provienen En su mayoría Del tratamiento De escombros De RCD Del nivel 2 Que hemos comentado Sino Así Si que provienen En la España Que tiene estado Sino Del machaqueo Y del desmonte Estos desmontes Son de dos tipos Desmonte legal Que proceden De excavación En su mayor parte De edificios Vivienda O centros Veneros Comerciales Normalmente Las obras públicas Lineales Las carreteras Suelen compresar Los desmontes Por la plena Por lo tanto De ahí se saca poco Y los puertos Son consumidores Netos de material Por lo tanto De ahí no se saca nada Para mostrar Consumo En consejo Y después En la segunda parte Es lo importante Los desmontes Ilegales No son RCD Son desmontes Generados artificialmente Para alimentar Estas plantas Porque si no No sobrevienen Y están generados Artificialmente Para producir aire Aquí tienen un ejemplo De uno Que fue denunciado Como ilegal Estos desmontes Innecesarios Picotean El territorio Con la connivencia Pasiva De nuestras administraciones Sin control Minero y ambiental Y sin obligación De restaurar El argumento De estos desmontes Innecesarios Son una competencia De leal Para las carteras Que si tienen Obligación De restaurar A valor de restauración Cumplir Los protocolos Mineros y ambientales Y si no se cumplen Hay castigo Para las carteras No para los desmontes Aquí ven Una demolición De un edificio Y una planta De tratamiento De RCD Que por el color Se aprecia claramente Que son productos Del limón Los desmontes Los desmontes No pueden obtener El marcado C Que corresponde A un producto De cartera Ya que no lo son No deberían No presentan Una calidad uniforme Debido a su procedencia Muy dispersa Y no son Un producto industrial Sino un residuo Y para poderlo comercializar Tienen que tener Su propio marcado C De residuo De construcción De institución Y esto limita Su uso Este es un tema Que aquí Tendemos en entrar Aquí tienen Una imagen Donde se ve El árido de cantera El árido de gravera Y el árido de residuo Sin embargo En Canarias Los áridos de residuo Obtienen el marcado C de cantera Debido a lo que Los organismos Notificados Que se lo otorgan Analizan los áridos Que les presenta Al cliente Sin analizar Su procedencia Y no quieren saber Si lo que ellos Certifican Coincide con lo que Su cliente vende Esto permite Que se estén Comercializando En Tenerife En especial Áridos procedentes De desmontes Ilegales O alegales Como si fuera Un producto industrial De canteras Conmarcado C de De Por la permisividad De nuestras administraciones Los RCDE Deben ser un complemento De las canteras Tratando desmontes Legales Y residuos De construcción Y devolución Exclusivamente En ningún caso Poder ser la fuente Principal De suministro De arreglos De la isla Como he oído Alguien Que pretende decir Si lo hay ¿Cuál es la consecuencia De no tener cantera Alegales? Pues si no hay Suficientes Para la demanda Los RCDE Como mercado Sea fraudulento Ocuparán su lugar Si no hay Desmontes legales Suficientes Para abastecer El mercado Lo generará Artificialmente Y proteando Todo el territorio Estos desmontes Artificiales Ilegales O alegales En todo caso Innecesarios Se ejecutan Sin permiso O con extraños Permisos municipales Carecen de control Minero y ambiental Ya que se ejecutan Ilegalmente Y no donde hay Un recurso de calidad Suben el precio De los áridos Y encarecen la construcción No tienen obligación De restaurar No tienen Un proyecto de restauración Ni avales Que lo garanticen No suelen alcanzar La calidad mínima Exigible De los áridos Que ponen en el mercado Y de ahí los numerosos Cinectros De edificios De Tenerife En los últimos Sancuán Los últimos 17 Consecuencias De la existencia De canteras legales Bueno Lo que más impacta Al medio ambiente En la organización Del territorio Que son los obstáculos Para tramitar una cantera En la ausencia De canteras legales La conseguida Al medio ambiente Al otorgar Más permisos Para plantas TRCD De los necesarios Se convierte Sin sabernos En el mayor depredador Del medio ambiente Lo que no le exime De culo Lamentablemente Nuestras administraciones Martirizan Aunque presentan papeles Para una cantera legal Para permisos De investigación Y miran Otra parte Cuando se picotea El territorio Y el que recalco es esto Cualquiera que va allí Y pide un permiso De RCD Con unos requisitos Se lo dan Pero nadie Hace las cuentas Oye Que este tío Va a tener que ir A desmonte Ilegales Porque en el mercado No hay Y al final Esas canteras Tienen que sobrevivir Canteras Y gravedas En el planeamiento Los ácidos Son un recurso minero Que está donde La naturaleza Lo aporta Su ubicación No puede ser elegida Por un planificador Sino por la investigación Por lo tanto La organización De las canteras No puede fijarse En los planes Ni insulares Ni territoriales Parciales Ni generales Ni nada Si situar la cantera En un lugar determinado Sin haber investigado Previamente Es totalmente absurdo Porque quizás De fuera El recurso No existe En consecuencia Las canteras Deben estar permitidas Donde no estén Especialmente Políticas Esto lo hemos comentado Ahí fuera Pero estaba escrito ¿Cómo se explota ¿Cómo se explota Una cantera En el país? Como ustedes Ven aquí Se hacen una serie De bancales En el interior Y aquí Al final Nos queda Un agujero Como este Aquí tienen un ejemplo Este tipo De agujeros De explotaciones Hacia el abierto Son las más frecuentes En el mundo Aquí tienen Pero este tipo De explotaciones No solo son de áridos Son de diamantes Son de falsitas O todo lo que sea Esto no es una cantera Esto es moral En el Valle Sagrado De Jusco Al Perú Como lo hicieron Los incas Con el clavo Es un yacimiento Arqueológico A proteger Si lo hacemos hoy Con máquinas Con seguridad social Con seguridad minera Sería un atentado De gobierno ¿Cómo se explota Una cantera En la arena? Pues como ustedes Ven aquí Por esto Bancaria Y al final Queda esto Aquí tienen un ejemplo De cantera En ladera En explotación Esta es una cantera De caliza También en ladera Aquí tienen otra Que esto tiene Linta de mármol Otra que también Debe ser caliza Aquí tienen otra Que al final Todo esto Se quedará Y ya no Se recuera La rehabilitación De una cantera Hay dos tipos De restauraciones O rehabilitaciones Restauración Es la palabra Que se usa normalmente Pero siempre está Equívoco Como decía El otro día Pilar No sé si está Por ahí Hablamos de restauración Pero en realidad Eso parece que da a entender Que vamos a reponer Lo que había Pero nunca se piensa en eso En los profesionales No piensan en eso Pero sí que puede Dar a entender A la sociedad Por eso sería Rehabilitación Una vez restauración Para hacer una idea De que De que Es un problema Técnico Pues también Es un problema De geotecnia Al final Se hace por distintos Métodos de cálculo Desde el alta luz De equilibrio clínicas De métodos numéricos Hasta por tener Un cierto coeficiente De seguridad No me he insistido A meter aquí El círculo De mor Porque es un clásico De la geotecnia Yo como sé que hay Muchos ingenieros Lo construyerán Y aquí Le he puesto Un esposo De un campo De roturas banales Donde nos han terminado Una de las muchas De las tres o cuatro Posibilidades de rotura Que tiene Un talud Otro Otro En rotura El campo De rotura rotacional Este es un problema Que tenemos también En los ingenieros de camino Con todos los talud De carreteras En todas las banquetas De los puertos Estos deslizamientos Por círculo profundo Hay métodos De novela Como el de ferénio O el de vicio Para calcularlo Por lo menos Aproximadamente Con un cierto Eficiente de seguridad Por lo tanto Estamos hablando Un problema Estrictamente Este Esto es una cantera En ladera Restaurada Morfológicamente Y esto mismo En dos canteras En valle Es ridículo Pensar que Esta restauración Consiste en la reposición Del material extraído No se puede rehacer La montaña Ni rellenar Los agujeros De hacerlo Se duplicaría La afección Al medio ambiente Tendríamos que romper Otra montaña Y hacer otro agujero Para rellenar Este agujero No sería una cosa Muy sensata Aquí tenemos Otro ejemplo De restauración Morfológica Hemos aprovechado Recursos Ahora están Nuestras gafas En nuestros móviles En nuestros vasos En nuestros Contenedores En los platos En el inodoro En el baño En el lavabo En la carretera Y ahora tenemos Que vivir con el agujero Aquí tenemos Otro ejemplo Y aquí tenemos Tienen un ejemplo De restauración ambiental Dos ejemplos Unos canteras en ladera Y otros canteras en valle El tratamiento ambiental A la restauración Morfológica Depende del clima De cada lugar Del planeta Aquí tenemos Otro ejemplo La Generalitat de Cataluña Ha sacado este manual Para restauración De canteras De rocas calizas Y clima mediterráneo Que es lo que ellos tienen El tipo de rocas calizas Y el tipo de clima Es el mediterráneo Nosotros No tenemos Ningún manual Pero no Nuestro clima Nosotros tenemos Basaltos Conrolitas Trenquitas Y ellos tienen Y nuestro clima Es el que es Aquí les pongo Un ejemplo De restauración De una cantera en ladera Pues nos la vamos comiendo Hasta que al final Se llega a este tipo De planada Y lo que se puede hacer Aquí es rehabilitarla O reutilizarla Con una protección Agrícola Que es lo que normalmente Hacía mejor Es decir Que En ningún caso Se reconstruye La montaña Habría que devolver Otra montaña Para reconstruir Esta Y publicaríamos El impacto Hay Las empresas De áridos Cada vez Reducen más Impacto ambiental Hay numerosos estudios Sobre el tema De precisar Minimizar el impacto Por los desarrollos Sostenidos Pero la sociedad Necesita seguir Deteniendo áridos Y la forma No es importante De hacerlo Es con carteras Esto es una casa Sin áridos Esto es una casa Con áridos Y sin áridos Volveríamos a la cueva Y ya no hay cueva Para tanta gente Se imagina El saneamiento De una isla De un millón De habitantes Viviendo en cueva Con el dinero Y lo antiguo Y lo antiguo Y lo antiguo Y lo antiguo Está aquí Sí que se lo imagina No hay marcha atrás Ya no se puede Divisir Muchas gracias Y disculpen El patrón Aplausos De una isla Y la otra ¿Verdad? Bueno Bueno Al mismo Con lo de los áridos Y creo que antes Lo hablábamos Ha pasado Lo que mucha gente Cuando Conocen Que los áridos Es la segunda Materia prima Que más utilizamos Se queda sorprendido Es verdad Los áridos Los áridos Son imprescindibles De que exista La civilización Pero no empezó A hacerse Un lugar Para vivir Hacer mal Eso es una verdad Un hecho evidente Y que no necesita Explicación Quizás Si es una acción Que la gente Sepa la sociedad Sepa lo importante Que poner Un ministro Áridos Para la sociedad Que nosotros vivimos En el momento De que los áridos Mógicamente Nos vamos Contra los áridos Porque sería Estar en contra De una ciencia De una ciencia Lo que sí Estamos Contra O denunciamos Debido a que nosotros Dependemos Todo nuestro patrimonio Natural Es lo que ha ocurrido Sobre todo Y en concreto En la iglesia En el IPE Con el tema De los áridos Acabamos de ver Como Juan Antonio Claramente Nos decía Que la única Solución posible Son las canteras Terales Eso quiere decir Que hay muchas Canteras Ilegales Y quiere decir Que la administración Ha hecho Oído a sordo Y ha mirado Evidentemente A otra parte Para no darse cuenta De la cantidad enorme De canteras Ilegales Pero no solo Que no se haya dado cuenta Sino que Se despiste Tan grande Que es La propia administración La que compra Los productos Que suministran Estas canteras Ilegales Y esto Ha sido El grave problema Y por eso La teleceptora Ha llegado A la situación Que ha llevado No solo Es un problema Que no hay De una Bureaucracia Espesa Brutal Que ahoga Y cansa A muchas Empresas A muchos Promotores Pero hay que pensar Que esa Bureaucracia Que nos asfixia No es un castigo Divino O no ha caído El cielo Es el resultado Directo De unas administraciones Que cuando Las ha interesado Para que Existan Canteras Legales O de baixa Sino poner Traba Y en otros casos Cuando no le ha interesado O bien Cambia la ley Por eso Dimiento Que es mucho Más democrático O por el contrario Acá se hace Un viso En los más frecuentes En el caso De las canteras Y permite Que durante años Y años Y años Se exploten Canteras Ilegales Con consecuencias Y pactos ambientales Enormes Como acudir El lobo Con los hoyos De Guipas Yo creo que Tener necesidad Esa materia prima Implica Que la sociedad Suma su necesidad Y que la Sociedad Controle Controle Porque hay otros valores Que Jesús Respone De verdad Que es un recurso geológico Y por tanto Su distribución La que la pone La naturaleza No la pone el hombre Y por tanto No un planificador Pero es evidente Que sí que hay otra serie De valores Que hay que conservar Vamos a poner un ejemplo Esagerado Invisible Aunque el Teide Ofrezca En sus últimas Elusiones Tranquilas Alto Interesante No creo No creo No creo que haya nadie Aquí Que se dispone Que haya una cantera Que necesita Recursos geológicos En el propio Teide Se diga que hay que Combinar las cosas Pero evidentemente Lo que no se puede Demitir Es que todavía A esta altura Tengamos una sola cantera Que no se sepa Qué va a ser En el futuro Y que sigamos Volviendo a Oír Es decir A los políticos Al señor presidente Del camino Que está creando Una condición Para Investigar el tema Y ponerle una solución Bueno Yo creo que Hay muchas traducciones Por supuesto Al tema De la legalidad No sé Si La posibilidad Industria La demanda Que hacía Juan Antonio De la cantera Legal No sé Si es un problema De burocracia De permisividad Pero lo que está claro También lo vimos El otro día Con la charla De Pío Ramas Que hay muchos millones De entornadas Que no saben muy bien De dónde vienen O cuál es su procedencia No sé si es de la consejería Que postura Se va a adoptar En ese aspecto Bueno Habría que decir Primero Que la minería Bueno No sé Si Bueno Bueno Por habría que decir En primer lugar Que la minería Es de las actividades Más regladas Que existen En el ámbito No solo industrial Sino económico En nuestro país Una cantera Bueno Podríamos Definirla como legal Si tiene Bueno Los 100 permisos O autorizaciones Que necesita Para funcionar De todo tipo Ambiental Industrial Laboral Social Quiere decir Que Claro Cuando hablamos De legalidad De canteras Tendremos que Matizar Nosotros En el ámbito De la competencia Sustantiva De minería Nos basamos Esta competencia Sustantiva De lo que es La regulación Y la actividad minera Que la minería Está afectada Por otras muchas Reglaciones Tenemos Reglación del territorio Reglación del ámbito local Donde ahí nosotros No transcendemos O no Alcanzamos a llegar Si bien es verdad Si bien es cierto Que aquí en Tenerife El problema es Simular Es que Cuidad No ocurre En casi ninguna parte Del territorio Y por lo menos En Canarias Y el resto De la actividad Tampoco nos sucede Los hemos visto Digamos Afectados Por todas Las explotaciones De aviones Que Como bien saben todos Nutrían Suministrados De áridos A la inmensa Mayoría De todas Las obras Y construcciones De la misma Bien Por una regulación Digamos De ámbito local Y por una Digamos Una norma De ámbito territorial Esas canteras Que contaban todas Con autorización De minas Pues se vieron Afectadas Con dos cierres Que han De alguna manera Han colapsado O han Venido a cerrar El suministro regular Que antes explicaba Tan clarito El compañero Juan Antonio Es decir Nosotros En el año 2007 Hemos pasado De suministrar Los áridos Ese tipo De reproducción En el ámbito De la isla Con una manera Con una película A día de hoy Pues tener Un suministro Bueno Porque no estamos Hablando de los ticos De entonces Pero que Evidentemente No podríamos Aprender Aquella demanda Con la situación Actual De las canteras Digo Las canteras En el ámbito De la minería Porque efectivamente Nosotros No somos ajenos A toda esa regulación Digamos Complementaria O autorizaciones Concorrentes De todos los ámbitos De la acera De la administración Pero evidentemente Nosotros Podemos aplicar Nuestra norma Con Digamos Con la aplicación También transversal De impacto ambiental Y aquellos sitios Donde En fin Se consigue Se obtiene Esa declaración De impacto Pues Las canteras funcionan La acción de la minería Es un régimen De mucha tradición Nuestra ley de minas De año 73 Quiere decir Que vaya para 50 años De reclación No ha habido O No hemos sido capaces En toda esta Legislatura De democracia Modificar La ley de minas Habría que De alguna manera Adaptarla A toda la legislación Sobrevenida Sobre uso del suelo Legislación territorial Legislación ambiental Pero bueno Pues No ha sido posible Y aun así La ley de minas Funciona Tiene fin Tiene gran fortaleza Tiene gran arraigo Y ha funcionado Lamentablemente Pues bueno Nos gustaría Que pudiera coordinarse Y equilibrarse Con el resto De legislaciones Pero bueno Hasta la fecha No ha sido posible Ah bien Bien Don Oscar Izquierdo Antes Mostraba Juan Antonio Una grafica Muy interesante Sobre la necesidad De alcanzar Los 400 kilos Por habitante Y año De consumo De cemento Estamos muy por debajo De esa cifra Y en el sector Como Como afrontan Este presente Y en el futuro A corto plazo Para que se hablan Las cifras de recuperación Económica No sé si tienen El servicio De mejora Pues son ustedes Ahora mismo Un sector en crisis No Bueno Ya hemos recuperado Ahora estamos empezando A recuperar La actividad En el sector De una manera Todavía muy moderada Pero ya Constante en el tiempo Significa que estamos En un proceso De estabilización Y eso es una buena noticia Para Canaria Es una buena noticia Porque Lo que ha demostrado Esta crisis Cuando Nosotros La detectamos Que fue Precisamente En agosto Del 2007 Desde el 2007 Hasta mediados Del 2014 Hemos ido Bajando la actividad La construcción Ha estado Llegando a un momento Que llegamos a estar Completamente paralizados Para que ustedes Hagan una idea En el 2007 Trabajábamos De manera directa En el sector De la construcción En la provincia En la ciudad De Tenerife Unas 45.000 personas Que eso En Canarias Lo podemos multiplicar Por dos Porque los datos Estatísticos De actividad Del sector En la provincia Tenerife Las palmas Son paralelos Y en En el 2011 2012 Llegamos A tener Más que 10.000 personas Trabajando en el sector De la construcción Eso ha significado No una verdadera Crisis económica Sino sobre todo Una crisis Personal Familiar De miles De personas Y de cientos De familias Que han sufrido propia carne Y la paralización Del sector De la construcción Y actualmente Hoy Todavía tenemos A muchas personas Formadas Preparadas Que Que no han conseguido Trabajo Todavía No tienen trabajo En el sector De la construcción Porque quieren trabajar En el sector De la construcción Y porque se han preparado Para trabajar En el sector De la construcción A partir del Final del 2014 2015 Empezamos a tener Los primeros datos De Los primeros datos Positivos De recuperación Del sector En todos estos años Se han perdido Por supuesto Miles de empresas En Canarias Y El tejido empresarial Se ha quedado Muy tocado Muy deteriorado Y ahora Estamos en un momento De estabilización Como decía antes Y es lo que Ha levantado Las alarmas En el tema De Rosario ¿Por qué? Porque Desde 2007 A 2014 No se hacían Obras Ni públicas Ni privadas Por la cita De financiación Los bancos Cerraron el grifo Desaparecieron Y para la iniciativa Y para la iniciativa privada No había nada Y las administraciones Públicas Debido al alto De endeudamiento Que habían tenido Al año 2007 Tampoco podían Hacer frente A políticas inversores ¿Qué es lo que Nos está pasando Ahora? Que Nos encontramos Que tenemos Financiación Porque Las entidades financieras Van Cuentas Y las Administraciones Públicas Por ejemplo Se nombraba El Caribe El Caribe Tenerife En el tema De la Recuperación Financiera De la institución Para poder Ser otra vez La locomotora A ver Como son los Caminos En nuestra tierra Los Ayuntamientos Normalmente La mayoría De los Ayuntamientos Que Analizar La situación Y decir Cuidado Teníamos financiación Pero es que No vamos a tener La materia Que iba a darse La sobra O sea El problema Lo teníamos aquí Y ahora lo tenemos aquí Por eso Desde Efebeco Hemos propuesto Al camino Y hemos tenido Ciertos de uniones Me parece ¿No? Todos Ciertos de uniones Estamos analizando La situación Para buscar Una solución ¿Por qué? Por lo que Tú lo decías Perfectamente La menor forma De defender El territorio Es haciendo cosas Lo que Hace Que el territorio Se deteriore Es El inmovilismo Es no hacer nada Eso precisamente Lo que hace Que se Destruya La transformación El sector De la revolución Es fácil Nos puede gustar O no nos puede gustar Y a eso son Cuestiones ideológicas De cada persona Pero la realidad Nos dice Que desde que nacemos Hasta que El sector De la revolución Nos va a compartir Nos guste Lo que tenemos que hacer Es que Ajuste a todo De tal manera Que se produzca Una simbiosis Entre lo que es El sector de la construcción La comunidad Constructiva Con la defensa Del territorio Y con el Desacuerdo sostenible Para que A nuestros Siglos viviendo Nos vamos a dejarle Un territorio Una economía Una tierra Donde puedan vivir Trabajar Y desarrollarse Por el Laboramiento Por lo tanto Yo creo que La clave está En que El tema de Rosario Es un tema Tan importante Nos está preocupando Tanto Tanto Que deberíamos Quitarle Y analizarlo Quitándole La cuestión Teopolítica O sea Analizarlo De un punto De vista ideológico Y de un punto De vista Teopolítico No nos lleva A ninguna solución Solamente nos lleva A grande discurso A claudir Esas grandes Propuestas Que nos hacen Y a hacer De más ojo Pero la realidad Que así No solucionamos El problema Lo vamos a solucionar De una manera Profesional Y nosotros Como empresarios Nosotros como empresarios Cuando se han hecho Las cosas malas Se han hecho Y lo que tenemos Que hacer es Evitar que se vuelvan A suceder Esas cosas Que se han hecho mal Y lo tenemos Que hacer Entre todos Todos los que hemos Hecho las cosas mal Pues tenemos que Procurar En este nuevo paradigma No solo De la sector De la producción Sino de la sociedad Después de esta Firmación Vícil De la comunidad Social Que nos ha decido Las cosas Se han de otra manera Y las cosas Se empiezan a ser De otra manera Cuando ponemos A la persona En primer lugar Ahí está La clave Ayer me preguntaba Un periodista Por el tema De que Un tema De las camareras De piso En los hoteles Y que claro Que los empresarios Estaban cumpliendo Con el convenio Pero si no se trata Con el convenio Por encima del convenio Están otros son Por encima de la normativa Están otros son Y eso es lo que ha producido La crisis Por la que le decía Hablaba de Burgunas Burgunas mobiliarias No es verdad Es que no ha existido Nunca A los Burgunas mobiliarias Es lo que los bancos Y la actividad financiera En el 2007 Vendieron Globalmente Para ello Pasaron A un segundo A un segundo lugar Y escabullirse De su responsabilidad Lo que hubo Desde el primer momento Fue una Burgunas Venanciera Y el mayor Danificado De la crisis Es precisamente El sector de la construcción Las empresas Los trabajadores Los profesionales Los técnicos Hemos sido Los que hemos Sufrido la crisis No la hemos creado La hemos sufrido Y después de todo eso Encima Tenemos encima De nosotros Que somos los culpables De una crisis Que nosotros no hemos creado Sino que Hemos sido Los grandes Danificados Por lo tanto Y para terminar Lo que quiero plantear Es que El tema de los años Hay que tratarnos Con mucha profesionalidad De una manera Que vamos a dejarlo Debado a la ideología Que cada uno de nosotros Tengamos Y que Si miramos al sector De la construcción De manera positiva Como tiene que ser Como tiene que ser Porque Yo nunca he visto Tenerife He visto manifestaciones Contra las carreteras Pero nunca he visto Una manifestación Para que no se compren Más coches Las carreteras Se hacen para que Se cunden los vehículos ¿Por qué no se hacen Manifestaciones Por parte de los ecologistas? Para que no se compren Más coches Si no hay coches No se hacen las carreteras Así de claro Entonces Aparte que las infraestructuras Son un servicio De 24 horas Es una infraestructura Que hay que hacer Un servicio De 24 horas Que está Al servicio De toda la ciudadanía Por lo tanto Vamos a dejar La tecnología Vamos a dejar La ideología Vamos a dejar La geopolítica Y vamos a dejar Que los técnicos Que los profesionales Aquí hay muchos Ingenieros Muchos ingenieros En el sector Ingenieros Siempre nos piden La solución Porque son ellos Como profesionales Que tienen que dar la solución No son Ni los empresarios Ni los colegios Bueno Alguien lo comentaba Don Oscar Que lo van a preguntar Un poco también para Ángel Esta recuperación Que empieza a disbarse Me imagino que Ya tiene que coger Con las orejas que esas A la administración Desde el punto de vista Que todos los propósitos Se deberían hacer Un propósito de enmienda Me imagino Sobre todo lo que se ha hecho Malo antes Con Antonio del picoteo Ahora si hay un nuevo Consumo Vendrán nuevas licencias ¿Tiene administración O a nivel regional Del ejecutivo Herramientas suficientes Para evitar Que los permisos municipales Se conviertan En pequeñas setas Que van floreciendo En el campo Y así se favorezca El picoteo O ahí la administración También está atada Me entiendo que Un municipio no puede Poner de rodillas A una administración regional Bueno Habría que distinguir El tipo de licencias Que otorgan los ayuntamientos Que es buena idea Que en otros casos No hay mascarado O camuflado Una verdadera vocación Un objeto minero Muchos ayuntamientos Otorgan autorizaciones Licencias para Hablar de fincas De montes De estaciones Que el objeto De esa obra No es La obtención De recursos Evidentemente Sino que Bueno Tiene un fin agrícola O de infraestructura O urbanístico Fin de las flores Que sea Evidentemente Hay un excedente Un excedente De esas obras Bueno Que hay que Que hay que gestionar Antes decía Para Antonio Que esos excedentes De montes En la isla Bueno Pues han llegado Incluso A equipararse A los ánidos O los domes De producción De canteras Pero bueno Distorsionado Eficialmente Porque en algunos casos En algunos casos Esa licencia O esas nutricciones En un pal Se otorgaba Para camuflar O efectivamente Para enmascarar Un verdadero objeto De aprovechamiento Del recurso No tanto Lo que es La excavación Para De fincas O la construcción De cualquier naturalidad Y ahí de ahí Nosotros pensamos Que bueno Una empresa O un promotor Que desea Perforar Un túnel Para la carretera O hacer un pozo Para la extracción De aguas No imaginamos Que su objeto Sea la extracción De recursos Lo que pasa Que dada su escasez Y la situación actual Ha podido Incluso Dudarse Sobre esa Sobre esa Sobre esa Sobre esa Sobre esa De nosotros Hemos actuado Hemos actuado El gobierno De Canarias De la industria Con las conferencias De ingeniería Actuado Sobre aquellas Instalaciones Y obras Instalación Donde era Manifiesto El objeto De extracción De recurso Como Fuente O como Uso principal De la obra Y en todos los casos Se han anunciado Se han anunciado Las denuncias Y se han publicado Las obras Obviamente Pues en algunos casos Donde las licencias Estaban comparadas Por proyectos Proyectos Efectivamente Aprobados Proyectos En el ámbito Obral Pues nosotros No tenemos Que cuidar Y se otorga Simple la presunción De la buena fe Y la confianza La confianza Legitiva Y bueno En ese plano Nos hemos movido Hay que decir También Aquí lo que comentaba Antes Juan Antonio Que claro Un desmonte Es decir Los recursos mineros Se encuentran En sitios muy concretos Es decir No es No es Aleatorio No los podemos No los cuerpos localizados Nosotros deseamos Y además Que la actividad minera Se debe contemplar Como un uso temporal Del territorio Que tras extraer Ese recurso Que son recursos Que existen Ese sitio Lumo sostenible Bueno Que sería Lo ideal Pues trata De volver Al territorio explotado Un estado satisfactorio Y ahí es verdad Que Juan Antonio Muy acertadamente Hacía la distinción Entre lo que es El concepto De restauración Y el concepto De rehabilitación Es un poquito La disquisición Digamos El final De lo que es El término Que deriva La palabra De rehabilitación Del IVA Del artículo 42.5 De la Constitución Donde habla De la restauración De los terrenos Afectados Por la actividad Y la tierra Pero en realidad La restauración No se basa No se trata De reponer Al estado original De hoyo De hueco De la explotación Sino de volver Al territorio Al estado satisfactorio Al estado de rehabilitación Donde posiblemente Los usos Que tú le puedas dar Pues Puedan Servir Y se puedan aprovechar De manera Mucho más eficiente O al menos Tan eficiente Como antes De la exploración Minera Señalo que Las exploraciones Mineras Que de alguna manera Las vemos Como Una situación Inreversible Y una Ocupación Digamos Perpetua Del territorio No se debe Así Evidentemente Las exploraciones Mineras Dejan que Cicatrices Y debemos Convivir con ellas Pero No significa Primero Que la exploración Minera De forma Permanente Vaya A Convivir En el sitio Sino que Los recursos Mineros Se extraen Y luego Se abandona Y se Fecha De actuar Sobre esa parte Del territorio Y evidentemente Pues la restauración Y las herramientas De rehabilitación Son las que permiten Que esos sitios Puedan En fin Puedan Devolver Al terreno Ese estado Satisfactor Porque En fin El tema De los ayuntamientos Evidentemente Desde la normativa De las licencias Principales Abanda De más Danma El visto Como Urbanístico Agrícolas Y En fin Las herramientas De rehabilitación No Son Los centros Y Evidentemente Se nos escapa O escapa Del ámbito De la ley Bueno Yo creo que A mí Tau Me gustaría Que el público Posee Sobre un momento Pasivo Y si alguien Tiene alguna pregunta Que es un tema Lo suficiente Interesante Para que Quiera plantear Una pregunta A cualquiera De los tres invitados Pues La realice ¿No? Sí Bueno Por supuesto Bueno Me gustaría Hacer un par De precisiones A lo que se Una Una En que La consejería De un Trio Del gobierno De Canarias Es evidente Que No solo No miró Lo que se Hacía La mal Ocía Personas Impuladas A esas Asociaciones Espresariales Cometiendo El mayor Delito Ecológico Que se Conozca En las Islas Canarias Y se De acuerdo Nosotros Hemos pedido A la consejería Que nos Informe De cuántas Personas Están Dedicadas Al control De todas Estas Explotaciones En este caso Porque Claro Pedir Permiso Para un Desmonte Como se Está Haciendo A mi Artura Más En lo Quiero Recordar Que En mi vida Sería De 6 metros Con En el Puerto En Anadidia La Observatoria Ambiental Del Puerto En Anadidia Reconoce Que el 45% De Subministro Que estaba Recibiendo Justo Por la Fotografía Que Puso Juan Antonio Antes Que En Una De Esas Canteras Suministraba El 45% De Los Áridos Que Estaban Citando El Puerto En Anadidia Y El Observatorio Aministal En Anadidia Reconocía Que Era Una Cantera Ilegal Luego No Respecto A Políticos Que Tendrían La Obligación De Cumprir De Ser Cumplibles El Problema Que Tenemos Para Cantera Es Que Las Leyes Se Ha Tienen Tienen Mucho Que Ver Con Los Hoyos De Weyman Y Con El Delito Ecológico Que Se Comedió Primero Alinearse Con La línea Zapatero De Que Tuvieron Una Cris In In Policial Y Aparte Zapatero Después Se Hubiera Más Personas Participadas De Un Problema Que Se Tiene Un Plan Estamos Hablando De Algo Que Afecta El Con La población Y Por Tanto Por Definición De Político No Es cuestión De Los Sentir Y Por Tanto Como Hay Que Real Por El Interés General Lo Que No Podemos Reducir Como Ha ocurrido En La Isla General Es Estamos Denunciando Es Que El Interés Particular Se Haya Sobre Puesto Sobre El Interés General Y No Haya De Algo Algo Que No Tiene Aparte Restauración Que Submitiró De Canteras Ilegales Y Tenemos Que Seguir Oyendo Hablar Que Se Va A Pensar En El Futuro Evidentemente Tiene Que Hacer Algo Evidentemente Hace Parta Canteras Pero Como Decía Juan Antonio Lo Que Hace Parta Que Hace Canteras Que Vaya Que Cumplan Los requisitos Que Marca La ley Para Que Toda La Sociedad No Se Vea Rejudicada Como Hemos Vido Rejudicada Y Muy Grablemente Con Lo Con Rido En Guido Y Por Eso A mí Me parece Que No Debo 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 Todos Tenemos Debo 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 No Yo En cuanto A A Lo Que Acaba De Debo Zapatero Zapatero Decía Que No Había Que Empezando Por Eso Otra Cuestión Insisto En Que Si Decimos Como Se Acaba De Decir Que Esto Quien Lo Va A Solucionar Es El Pueblo Eso Es Un Un labor ¿Por qué? No Porque Nos Quedamos Es Porque Cada Uno En La Sociedad Ejerce Una labor Y Una Función Determinada Los Políticos Son Elegidos Por El Pueblo Pero Es Todos Políticos No Tienen Que Saber De Minería Están A lo mejor No Hay Ninguno Que Sipa De Minería Quien Sabe De Minería Son Los Se Preparan Hacrificamente Durante Muchos años En Universidad Tienen La Preparación Técnica Y Le Dan A los Políticos Las Soluciones Técnicas Factibles Para Que El Político Puedan mejorar Lo Podemos Hacer Es Sentarnos A La Plaza Pública Eso Está Allí Donde Se Pueda Solucionar Yo Lo Más Fácil Es Decir Perfecto Que Sea El Pueblo Que Solucione El Problema De Los Ángel Terrible Así No Lo Vamos a Solucionar Nunca Yo Estoy Seguro Que Si Se ponen Manos A la Obra Los Profesionales Que Tienen La Capacitación Humana Y Personal Suficiente Y Le Dan Las Soluciones A Los Políticos Los Políticos Tomás Todo Tomás De Suma Adecuadamente Un Ejemplo De La Inconduencia De Los Políticos De Nostra El Capito Presente Una Propuesta Que Yo Creo Que Era Muy Viable En Este Momento Para Dar Una Solución Al Problema De La Propuesta La Rechazan En El Palo Es Una Inconduencia Total Es Una Falta De Responsabilidad Hacia Nuestra Tierra Porque Mirando Para Otro Lado Y No Haciendo Nada El Problema Es Que Cuando Se Dice Esto Lo Cosas Como Están Entonces El Tema Está Que Nos Encontramos Con Soluciones Como Esta Que Hubo Los Mismos Partidos En El Camilo Dicen Una Cosa Y En El Parlamento Dicen Otra Y Ahora Vamos A ver Cómo Solucionamos El Problema Y Vamos A ver Cómo Lo Solucionamos Porque Va Estar Atacado En El Parlamento Escuchando De La Pregunta Si Hasta Ahora ¿Puedes El Tema Es Es Un Tema Tan Importante Es Un Tema De Tema De Contar Con Los Sabidos Que Tenemos Que Tener Es Asesoramiento Profesional Y Técnico De Los Que Saben Sobre Este Tema Yo Para Hablar De Ese Tema En Fepeco Me Reúno De Verdaderas Personas Que Son Entendidos En Este Tema Y Me Me Dicen Pues Esto Así Y Yo A partir De Ahí Soy Capaz De Un Sitio Como Este Pero Yo Es Que De Minería Sé Lo Que Sé Y No Tengo Por Que Saber Porque Para Eso Hay Otras Personas Que Saben Soy Andrés de Sousa Andrés de Sousa Abogado Quería Preguntar Concretamente Si Hay Canteras Alegales En Tenerife Y Digo Esto Porque Alegal Es Un Concepto Jurídico Que Está O No Regulado O No Prohibido Si El Ingeniero Jefe De Minas Ha Dicho Que Todo Está Regulado Como Puede Haber Una Cantera Legal Esa 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 Y Después La Segunda Cuestión Que Quería También Comentarles En Relación Con La Intervención De Juan Antonio Afonso El Plan Insular También Les Quería Preguntar A Ustedes A Los Tres Que Están En La Mesa Que Se Va A Hacer Con Ese Plan Insular Que Crea Unas Zonas Mineras Pues De Una Manera Digamos Anárquica Y Con Poco Rigor Técnico Señor Presidente De Cepero Vamos a ver Yo comentaba antes Que la Antigua Minera Es De Las Actividades Más Reguladas De La Economía De Un país Para Una Cantera Digamos En Concento De Legal Aquí De Toda Su Plenitud Necesita Todas Las Aplicaciones Que Le sean Exigibles En Tenerife Cuando se habla de Canteras Allegales Pues Será que No Costa O Que No Tiene O No Posee En Las Autorizaciones De La Esfera Local Licencias Municipales Actividad En Ámbito Territorial O De Uso Del Suelo Pero Desde El Punto De Minero Minero Oriental Todas Canteras Actuales Que Mineras En Vigor En Su Caso A Probes Concedidas Claro Quiero decir Esto porque Claro El término Alegal Podría Entenderse Que En fin Que No Cuenta Con La Administración De De Actividad En El De Ayuntamiento Pero En Su Caso Pues El Ámbito Minero Podemos Decir Que Tiene Perfecta Normalidad Administrativa Dentro De Dentro De La Digamos Esa Comunicidad Y Después En Tornado Que Contaban Antes De La Identificación Técnica Técnico Jurídica De Todas Las Actividades Mineras Nosotros El Gobierno La Comunicidad La Política De Lo que Ha sido Por supuesto Bastar Siempre La Línea Del Aspecto Estrictamente Técnico De Las Personas Mineras Pero Nunca Hemos Descartado Nunca Hemos Nos Hemos Apartado De La Máxima Y De Las Comunicaciones Extractivas Se Ven Relejar En Más Un Debate Público Abierto Transparente Basado En Hechos Y Evidencias Para Poder Afrontar Los Vigitemas De Necesit No No Técnico Estamos Para Discolmar Todas Esas Ante Ambientales Basándonos En Esos Hechos En Esas Evidencias Pero sino que evidentemente estamos abiertos a un debate público, abierto y transparente la ley de vidas y además la legislación ambiental y la participación pública por lo que sea no podemos destruir y no podemos ser ajenos a esas preocupaciones ambientales que son respectadas del régimen yo planteo el tema de esa manera lo que estoy diciendo es que cuando hay que descartar es que por el mismo estamos aquí en esta casa que es ejemplo de debates de humanismo y de llevar los temas a un debate históricamente y es bueno claro que es bueno pero lo que no podemos hacer es caer en el mago por lo repetir o sea no podemos convertir el problema de los ámbitos en un problema de los políticos porque no lo es que es un problema estrictamente de funcionamiento para sobre todo para la actividad productiva que necesitamos una materia prima para poder hacer una actividad porque aquí nos estamos jugando en los próximos años el poder real es lo que es suficiente porque eso es lo que verdaderamente también le preocupa a la gente mire aquí podemos hacer muchos debates y en vez de sentarnos aquí sentarnos en la plaza del alcado y poner una pancarta y hacer gente de plataformas y decir no esto no lo otro y queda con un mundo pero la realidad es que hay miles de ciudadanos y cientos de familias que lo están pasando en el marco que no tienen trabajo y esa es nuestra obligación como agente social y a lo político como agente social tenemos que buscar solución para el mundo que es el problema del paro y del desempleo y cómo se lo vamos a solucionar y cómo se lo vamos a solucionar la experiencia lo hemos mostrado solamente a partir del funcionamiento de un sector de la construcción que está con moderación con un desarrollo sostenible que produzca una mayor alegría en los demás sectores económicos podemos conseguir esa creación de empleo que dé satisfacción a las necesidades personales y sociales de nuestros ciudadanos y podemos estar hablando y debatiendo sobre que si los ángulos hay que sacarlos de esta manera o de otra manera o que si lo hacemos de esta manera a nosotros lo que tenemos que buscar es plantear soluciones porque si nos quedamos en el debate es lo que quería decir antes nos quedamos en la cosa pública en la plaza pública en la pena y estamos en el siglo XXI ¿no? tenemos que ser consecuentes por lo que decimos y con lo que decimos que las canteras se legalicen porque es la mejor manera de defender el territorio eso es lo que decimos y no nos cansamos de decirlo y el ENE que ha salido hasta el fin de semana en los medios de comunicación la mejor manera de defender el territorio es legalizar canteras y que se saquen el producto minero con toda la garantía que exige la normativa porque otro de los problemas que tenemos en Canarias es que tenemos una inflación legislativa y urbanística que nos ahoga yo ya tengo un contrincante de la zona izquierda yo no voy a buscar uno en la zona derecha porque es que industria no es manera de sacar un papel de industria eso es verdad pero no porque ustedes no quieran es porque la legislación está tan es una maraña tan grande que si los técnicos de industria quieren aquí no sale un papel para adelante y eso es así por lo tanto tenemos que simplificar simplificar la normativa porque tenemos una inflación de leyes en Canarias que nos está ahogando y la simplificación significa seguridad jurídica en la vida en cualquier aspecto de la vida todos los sencillos claro todos los oscuros es en maraña hola buenas tardes Mercedes García en general de Montes en primer lugar me gustaría preguntar al señor Miguel que es lo que los trámites que son necesarios ya para legalizar las canteras porque en la última jornada que tuvimos nos explicaron que estaban paradas y que dependía de la consejería del gobierno de Canarias creo recordar en segundo lugar me gustaría preguntar al señor Izquierdo que entiende por problema geopolítico y la relación con este tema porque y que deje de echar por los suelos a los ecologistas que lo único que intentamos es que que tengamos un futuro sostenible que hoy por hoy pues no lo está haciendo y al señor Quique enhorabuena por la defensa que está haciendo de lo nuestro por último comentar que están las leyes y los planes en manos del pueblo porque hay procesos participativos antes creo que los señores era así bueno vamos a ver no tendríamos tiempo para explicar cuáles son los trámites de un procedimiento de la organización de la explotación pero bueno el resumen se basa en un proyecto técnico de explotación en un estudio de impacto ambiental y en una digamos en un plan de restauración esos tres elementos principales con sus anexos y sus tutores de análisis se funden en una en una organización en un proyecto que se tramita a través en este caso a través de los los sustantivos que es la Secretaría de Industria competente en la Universidad de la Minería y lleva un trámite digamos de de análisis de esa de esa documentación y por supuesto un trámite incidental de evaluación de impacto ambiental que tramita la Consejería competente en materia de agravía una vez obtenida la correspondiente de la relación de impacto ambiental se devuelve a la Consejería de Industria que bueno que hace bueno que resuelve y finaliza el procedimiento en los términos que se da pero es que en la jornada pasada nos dijeron que estos proyectos no se podían tramitar individualmente tenía que haber previamente las zonas no me acuerdo de qué de mineras definidas y aprobadas vamos a ver una cosa es un trámite es el procedimiento de la plantación de la explotación de recursos de la sección de las mineras es un procedimiento arreglado en el ámbito de la Consejería de Industria y otra es digamos las diferentes calificaciones territoriales o licencias municipales que sí exigen de alguna manera la definición o la clasificación de uso del suelo para esa actividad pero entiendo que una no puede existir si previamente no está la otra son autorizaciones concurrentes es más diría la autorización sustantiva y por eso se llama así es de la que emana o derivan todas las demás no se podría dar una existencia de uso del suelo pero una actividad minera es la correspondiente de autorización de aprovechamiento de exportación de la prevenida es decir que la principal y la sustantiva sería la autorización de exportación que otorga la Consejería de Industria a partir de ahí de forma simultánea o paralela se pueden otorgar esas otras autorizaciones y ya digo pero entonces ¿qué hace falta para desbloquear los planes que están bloqueados los de la calificación del suelo? no lo desbloqueo o esa lleva parados años ¿no? en todo caso nosotros los procedimientos que tenemos en el ámbito de nuestras competencias están en curso además nosotros no limitamos porque además yo voy a decir que la ley de minas es una ley de comento es una ley que digamos procura o vela porque el aprovechamiento de los recursos se realice de forma racional no es una ley restrictiva sino todo lo contrario es una ley que de una manera falta los obstáculos para que el explotador legítimo propietario del suelo pueda acceder a esos recursos aquí tengo que hacer un paréntesis tan tecnológico por la parte que me toca y es que todas las operaciones extractivas todo lo es decir la presentación tan estipenda que es Juan Antonio se basa en explotaciones y aprovechamiento de recursos de la sección A de las minas los recursos de la sección A de las minas tienen como prioridad para su aprovechamiento al propietario del suelo a pesar de que los recursos que la ley de minas son todos del mismo público sin necesidad el explotador una autorización para su aprovechamiento el legítimo propietario del suelo tiene un derecho subjetivo para su aprovechamiento evidentemente una vez apartado los obstáculos que es la aprobación de el proyecto técnico la declaración del pacto ambiental y el plan de restauración se habilita para poder adquirir ese recurso digo esto porque en contraposición a las concesiones de explotación minera que son recursos de la sección C aquí en la isla tenemos unas cuantas pero no es el caso de los águidos que la abundancia y su localización pues se clasifica como de la sección pues es que no acabo de entender porque no están legales si al final lo digo para que todo el mundo tenga la oportunidad de preguntar si de contestarle que vamos a ver las generalizaciones siempre son erróneas y son no son convenientes nunca he dado un rechazo total o generalizado a los ecologistas porque eso sería injusto lo que estoy planteando es que en nuestra tierra ha surgido una nueva teoría que yo la denomino el noísmo que no a todo sea bueno sea malo no se analiza no se piensa qué beneficio puede tener para nuestra tierra para nuestro territorio para nuestra gente cuando usted habla de futuro sostenible cae en el error que cae en muchos ecologistas que se autoproclaman como los únicos defensores del territorio yo no sé quiénes han dado a ustedes esa legitimidad porque yo quiero tanto esta tierra como el que más como el que más por lo tanto yo defiendo la tierra como el que más y yo desde un momento denomino ecologistas por lo tanto no sé quién les ha dado a ustedes no sé si ha venido del cielo o de otro lado pero de algún sitio les ha venido esa legitimidad que ustedes se contemplan y que no tiene ninguna base argumental entre otras cosas porque después cuando vamos a unas elecciones de los partidos que se autodenominan ecosocialistas no sé qué no sé cuánto después son muy minoritarios muy minoritarios como decía el poeta Blas Botero la inmensa mayoría la inmensa mayoría de la población parece que quiera al territorio sin autoproclamarse ecologico yo me gustaría contestar brevemente alguna de las directas opciones que nos ha hecho primero es una técnica muy sencilla atribuir al contrario una cosa y después descalificarse por ello usted me atribuye a nosotros el hecho de que siempre tenemos la razón y somos los únicos que dependemos eso no lo atribuye usted jamás será tan donde quiera usted que mire en sus declaraciones o en sus escritos jamás ha figurado tal cosa no creo no creo que a tan en concreto que no nos presentamos a las elecciones porque están en sus declaraciones somos una asociación apartidista sin ningún tipo de connotación de ningún tipo política y sin ningún tipo de interés político no nos caracterizamos por el no a todo el no a todo se caracterizó por ejemplo su asociación cuando permitió amparo la extracción de los águidos de Guima y se mantuvieron callados y no ha dado ninguna explicación a los ciudadanos de por qué eso se ha hecho pero atribuir a los ecologistas que somos los del no a todo es algo que se ha inventado algunos periodistas algunos medios de comunicación no se originan en eso para descalificar nuestra labor o es que acaso los argumentos que yo he empleado aquí ahora mismo en esta sala son demagogos no se basan en hechos o no son real no basta con atribuir al otro que es un demagogo sino que si es demagogia atribuir al otro a la demagogia sí que eso está argumentado explícitamente con un tema los ecologistas somos una asociación de gente que voluntariamente voluntariamente dedicamos nuestro tiempo y nuestro dinero a defender tal como lo entendemos como nos han enseñado personales como los otros a defendernos y la seguiremos defendiendo y seguiremos atacando y seguiremos denunciando aquello que por su interés particular conlleva a ayudar a nuestra naturaleza de un tipo ecológico tal que vive como lo que ha hecho los principales constructores de esta isla sin importarle el interés a los demás destruyendo un lugar paradigmático para la isla como es el Valle de Búlvar eso eso sí es verdad que es el no a la calidad de vida y si no sabe lo que es el desarrollo es terrible le puedo recomendar una amplísima conferencia y lo que es que no se ajustan a la realidad. Es decir, las canteras, todas, por la mayor parte de las que yo conozco, y el jefe de la gestión de minas me podría confirmar, no es mentira, todas tienen autorizaciones de industria, todas tienen un plan de restauración, todas tienen depositado un aval para esa restauración, todas tienen en efectiva autorizada todo lo que es la autorización sectorial. En par, el Servicio de Insula de Tenerife en el desarrollo de la construcción establece ámbitos efectivos, pero curiosamente los ayuntamientos no otorgan licencias municipales después de obtener las autorizaciones sectoriales. ¿Por qué? Es decir, parece paradójico que lo que han sacado ustedes de Wimar, que en un ámbito efectivo, sus terrenos que están declarados de protección minera y de restauración, resulta que hay unas canteras que se empiezan a desarrollar en el año 73, que desde el año 73, cuando se aplica la ley de minas, se exigen proyectos y se solicitan las licencias municipales y nunca se otorgan las licencias municipales. Y nunca nos preguntamos por qué no se otorgan esas licencias municipales. La ilegalidad de esas explotaciones deriva exclusivamente de la ausencia de esas licencias municipales. Me temo que, de cara a futuro inmediato, cualquier actividad que se pretenda desarrollar para el federario, ningún alcalde, ninguna corporación muscular, querrá tener esa maña en su territorio. Por lo tanto, es un tema que hay que salvar en la legislación de nadie. Si, ¿de qué nos sirve a nosotros, empresarios, solicitar una cantera, obtener el impacto ambiental, depositar un aval para la restauración, si luego no conseguimos la licencia municipales? Yo creo que ahí está el fondo de la cuestión. Es decir, y pongo el ejemplo, y repito, el tema ámbito extractivo de los barrancos y huiles. Sus terrenos son rústicos de protección minera y de restauración. Y nunca, es curiosamente, hay cinco, seis, siete explotaciones mineras y ninguna de ellas ha obtenido la licencia municipal. Y por eso se han declarado ilegales. Y por eso se clausuraron. Por lo tanto, si queremos obtener un resultado positivo de cara a futuro, es un obstáculo que debemos salvar y tenerlo presente. y no caer en una discusión bizantina que no nos conduce a nada práctico, en cuanto al menos obtener una fuente de obtención de ámbito que tenga la capacidad y la calidad suficiente para resolver los problemas que tenía la construcción, salvo que se apueste por una sociedad en donde realmente la construcción no sirva para nada. Lo cual creo yo es un granísimo error. No disponer de ámbitos, como lo ha demostrado en el vídeo que puso Juan Antonio, no disponer de ámbitos de calidad y cantidad suficiente para una sociedad que está condenada a la ruina, a un continuismo absurdo y sustituto. Por lo tanto, aunamos nuestros esfuerzos y tratando de obtener fuentes de las construcciones, ámbitos de calidad y en calidad suficiente para satisfacer las demandas que no el sector de la construcción es la sociedad la que está demandando la vivienda, la que está demandando nuevas carreteras, la que está demandando nuevos aeropuertos, la que está demandando nuevos puertos, nuevos hospitales, nuevas viviendas en definitiva. Porque nosotros, el sector de la construcción que habla, como dice usted, en este efecto, nosotros atendemos a la demanda que hace la sociedad. Nosotros no cumplimos por construir. O sea, los puertos no los diseñamos nosotros, los aeropuertos no los diseñamos nosotros. Deseía la administración pública para satisfacer la demanda que tiene la sociedad. Por lo tanto, entre todo, debemos de tener la agilidad mental suficiente para resolver ese problema. Si no, eso sí va a descambio. Gracias. Sí, allá atrás. En primer lugar, me gustaría, por ejemplo, preguntar si alguno de los constructores se pasea por las mordidas que tienen los conos volcánicos en Geneto, en Teguete, en el norte de Buenavista, en todos esos sitios. ¿Quién los ha hecho? Después también otra cosa que me gustaría usted que habla tanto del problema que tienen los ciudadanos cuando ustedes construir, no construyeron casas sociales, construyeron casas que en primer lugar debió de haber estado el colegio de arquitectos ahí como árbitro para no cobrar el metro cuadrado de construcción a los precios tan enormes que lo habéis cobrado ustedes, los constructores y después también me gustaría preguntarle ¿dónde fue a parar la rique? ¿está en algún paraíso fiscal? Porque había muchos millones que estaban volando por ahí yo no sé dónde está porque ahora que hay miseria y pobreza quienes caminamos la calle y vemos toda la pobreza y la miseria que hay ojalá que hubiera dinero para subsanar toda esa pobreza. Después también me gustaría preguntarle ¿dónde está digamos por ejemplo las viviendas sociales que no habéis construido? Os iba por ahí arriba hasta el Tegue menos mal que vino vino el boom detrás del boom de la construcción vino la crisis porque os iba por ahí arriba una tierra como esta de dos millones de habitantes que reciba 16 millones de turistas por un lado estáis ustedes construyendo por otro lado está la cuestión del turismo ¿qué va a decir? de que no que debemos de vivir de algo habría que preguntarse a dónde va también ese dinero un turista ya lo he dicho 20 veces aquí un turista alemán que viene con un pasaje que pagó a Alemania que viene un avión alemán y se va a un hotel también alemán en allá abajo al sur ¿ya? y después por ejemplo ¿qué es lo que ocurre? que la cuestión de frutas verduras las frutas vienen de Chile las verduras vienen de arriba de la península las papas vienen de Israel el pescado viene de Somalia que se lo van a robar allá abajo a esa pobre gente tenemos que explicar porque vamos muy justo de tiempo si te fijas un poco la cuestión ¿no le gusta lo que hablo? no, no, sí, sí me parece no, si te decía si te explica de tiempo no sé que me guste o no me guste pues esto dice dice usted o anunciaron que era una mesa redonda y si la quiere cuadrar pues mira de todas maneras yo vengo a hablar aquí yo vengo a hablar aquí porque vivo solo y en mi casa no me dejan hablar de todas maneras de todas maneras cuando por ejemplo queréis hacer alguna construcción de esa inmensa que cuando uno caminaba por cualquier carretera de aquí de la isla o de las islas veíamos grúas que parecían que habían reemplazado a los árboles a los pinares que teníamos que solo le faltaban ni las aviotes que se posaran allá arriba y después cuando queréis hacer algo si es legal o ilegal había que preguntarle a la gente de Wisman si para ellos aquello es legal y en primer lugar usted que dijo también que los políticos no saben nada de eso y tal pero muchas veces aparecen bolsas escondidas pues detrás para que salga el policícito te favorece pues lo que hay es que buscar la opinión de la universidad donde están las verdaderas autoridades morales de este país nada a lo mío son reflexiones no se preocupen muchas gracias hay ya dos preguntas y ya después Antonio quería la última hay sí aquí ¿por qué hablamos? me lo 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 soy Fermín Delgado economista quería comentar hacer unos comentarios sobre la idea que expuso el presidente FEP sobre una proposición de ley en el Parlamento de Canarias sobre los arrancos de Wimar y que no sé muy bien cuál es la conclusión a la que usted llegaba pero se ha rechazado esa proposición de ley que propone Camildo por motivos que la mayoría parlamentaria considera muy justificada solo tuvo el apoyo de coalición canaria y el resto de grupos votaron en contra y le puedo decir dos o tres argumentos porque no hay que extender en ellos pero es para poner en cuestión las decisiones que se toman por parte de las administraciones públicas tampoco pueden ser tomadas a brome Maxime con algunos comentarios que ha hecho usted sobre los políticos etcétera que a mí no parecen de recibo sobre todo viniendo de una asociación que en fin más bien que tendría que pedir perdón porque bueno su presidente usted no tiene culpa pero su presidente es plenipotencial y durante años está doblemente condenado doblemente condenado uno por los delitos medioambientales de Wynn y otro por el caso de los presidentes que usted sabe usted no es responsable pero digamos podríamos andar con un poquito de humildad en vez de tirar balones fuera andar con un poquito de humildad le digo lo de la producción de ley que no me entiendo me haciendo más mira la producción de ley se retasó porque tenía todos los informes del gobierno de Canarias en contra uno de la consejería de industria que decía que era abiertamente inconstitucional no decía que pudiera ser inconstitucional decía que era abiertamente inconstitucional dos había un informe de la consejería de agricultura que decía que el instrumento adecuado no era una proposición de ley sino un instrumento territorial o bien un plan territorial o campanario tres había un informe de la dirección general de planificación y presupuesto del gobierno de Canarias estoy hablando de esto del gobierno de Canarias porque hay una cosa que se estudian los políticos que son los expedientes no necesitan ser técnicos pero deben tener gente que la asesore los políticos no necesitan ser técnicos pero deben saber y obviamente deben tener información y la consiguen el tercer informe es la dirección general de planificación y presupuesto que decía que no tenía información de la consejería de industria para valorar económicamente el coste de esa proposición de ley ¿sabe cuánto decía la señora Pío Brama en su informe del cabildo de Tenerife sobre esa proposición de ley que costaba el plan de restauración después del informe de pérdida del consejo insular 360 millones de euros no me estoy inventando ninguna cifra 360 millones de euros y además en un informe complementario que el pidió el parlamento de Canarias le dijo a la al cabildo de Tenerife la señora Pío Brama dijo que no tenía criterios para valorar o evaluar el coste de las indemnizaciones el plan de restauración no es la indemnización el plan de restauración es el coste de la obra de la restauración de los agujeros de Wimba esto estamos hablando del coste de una parte de la ley que decía que había que extinguir los derechos mineros extinguir los derechos mineros sin tener la constancia de cuánto puede costar es trasladar a todos los canarios es decir a la comunidad autónoma un coste de un daño que han desarrollado unos particulares embolsándose bastante dinero hasta el punto de ese tema era complejo y con esto acabo que la fiscal que pedía la ejecución de la sentencia del delito por el cual está condenado Antonio Plasencia y otro pidió la suspensión de tal sentencia hasta que hubiera resuelto la proposición de ley con lo cual la proposición de ley yo creo que sin quererlo se convertía en un instrumento para no aplicar la sentencia y para trasladar el coste de la recuperación de los barrancos de Wimar a la comunidad autónoma es decir eso que se llama uno se llama los beneficios privados y socializamos las pérdidas Buenas tardes yo soy arquitecta especializada en la economía climática y muy interesada en el tema del desarrollo sostenible y también soy ecologista espero que una vocación no anule el título quería un poco comentar que la pata de la economía es solamente una del desarrollo sostenible y que antes de tratar de relanzar una intimidad es bueno y por eso creo que es un tema político ver que es lo que está pasando en la isla un poco a vista más de pájaro si se trata de rehabilitar por ejemplo la construcción en vez de tirar y construir edificios nuevos a lo mejor no nos hace falta tanto material de cantera como aislamiento térmico es un tema que valdría la pena reflexionar sobre él porque no creo que lo que se saca de una cantera sea un indicador necesariamente de progreso y también creo que muchas veces cuando se habla de que hay un determinado motor de economía y se abusa de ese motor de la economía en vez de tratar de hacer un desarrollo un poco más acompasado del resto de los sectores muchas veces se juega también con la capacidad de carga del territorio y eso acaba pasando factura entonces a mí me parece que hay que aprovechar este momento de salida de la crisis para reflexionar sobre qué es lo que queremos en Canarias realmente cuáles son nuestros déficits cuáles son nuestros superávit y de qué manera esa generación de mano de obra se podría un poco repartir entre todos los sectores me parece me parece que un tema que preguntaban sobre la necesidad de importar todo lo que comemos de fuera prácticamente el 95% teniendo una capacidad de suelo agrológico bastante interesante muy abandonado quizá nos podría dar una pista de por dónde tendría que ir también la recuperación y en el tema de la construcción es mucho más sostenible rehabilitar algo eficientemente algo que ya está construido cuando se puede por supuesto y que hace una valoración previa que pensar que tenemos que volver a consumir un recurso tan escaso como es el suelo en Canarias gracias sin duda estoy de acuerdo con usted en cuanto a lo que plantea sobre la rehabilitación en el 2007 me hizo la crisis en febrero en el 2008 constituimos el primero de España que después ha sido copiado en todas las provincias el registro de reforma y rehabilitación con qué fin porque la crisis de la crisis tenemos que aprender y una de las cosas que tenemos que aprender es que en España la obra nueva tenía un porcentaje de producción mucho más alto que las obras de infraestructura o las obras de rehabilitación cosa que no pasaba en los países del centro de Europa donde la rehabilitación y la reforma es muy importante en la actividad constructiva ¿qué hemos hecho en estos años? a través de ese registro de reforma y rehabilitación que vuelvo a repetir porque aquí también hacemos cosas bien y tenemos que estar orgullosos de que desde Canarias desde Tenerife haya salido una propuesta que es copiada en este momento por todo el Estado español y salió del FP que fue la creación de un registro de reforma y rehabilitación de una empresa que se han formado los propios empresarios los técnicos y los trabajadores para el trabajo de reforma rehabilitación conservación mantenimiento y regeneración tanto de espacios públicos como privados por tanto coincido con usted totalmente en que el paradigma del sector de la construcción hay que cambiarlo tenemos que ir ahora a la reforma y a la rehabilitación y menos a la obra de acuerdo en eso estoy de acuerdo en cuanto a lo que planteaba sobre la propuesta del camino insisto en que cuando ponemos intereses partilistas o protagonismos personales por encima de los intereses generales de los ciudadanos de nuestra tierra y de nuestra tierra pasa lo que nos ha pasado lo que no entiendo y lo vuelvo a repetir es que un mismo partido vota una cosa en el Camilo y otra cosa en el Parlamento de Canarias es un informe que usted dice que todos sabíamos que el gobierno de Canarias había dicho contra la propuesta parece que los representantes de los distintos partidos que votaron a favor en el Camilo no se lo leyeron porque en el Camilo lo apoyaron todos los grupos parlamentarios todos los grupos que están en el Camilo entonces no se lo leyeron unos que son más listos los parlamentarios que los consejeros del Camilo no lo sé la pregunta conteste usted en tercer lugar mire la construcción tiene actividad dependiendo de la demanda que le exija la sociedad si no hay demanda de vivienda no se hacen vivienda si no hay demanda de carretera no se hacen carretera si no hay demanda de puertos no se hacen puertos si no hay demanda de aeropuertos no se hacen aeropuertos pero es que todo eso hay una demanda en Canarias impresionante y es más aunque a algunos no se les entre en la cabeza y crean que es la mayor locura hay miles de personas en Canarias no es cierto sino miles de personas en Canarias que quieren trabajar en el sector de la construcción y están muy orgullosos y están muy orgullosos de trabajar en el sector de la construcción y se han formado y han gastado su dinero en formarse para trabajar en el sector de la construcción por lo tanto tienen tanto derecho a exigir que el sector de la construcción funcione y dé trabajo como el que lo niega y ya termino yo no sé si yo contesté lo de la geopolítica y para terminar para contestar aquí al compañero de mesa él me decía dice yo no he utilizado de la demagogia yo lo que me llevo de esta reflexión de esta tarde es que he escuchado al portavoz tratar de decir que él está de acuerdo en que los salidos son fundamentales yo creo que eso es lo más importante que hemos escuchado ahora que me diga si como él dice que los salidos son importantes y son imprescindibles que me diga cómo los sacamos que me diga cómo los sacamos en canteras legales perfecto estamos todos de acuerdo yo eso también lo pienso es fantástico es que hay una mesa de levantar calle que no va bien ¿no? porque se puede llevar todo con un buen diagoce al final pero este debate ha servido para poner esto de acuerdo los salidos hay que sacarlos de canteras legales ahora los políticos los técnicos tienen que ponerse en la mano para legalizar las canteras solucionados la universidad por tu parte bueno yo soy el más que hablado y no me quiero ir sin dos precisiones ¿verdad? respecto a mi gripe andrés de Sousa y algo que igual a ser vamos a ver por centrar el problema en terribles los salidos tienen dos problemas nada más que dos uno son los salidos tipo uno que yo antes dije los que utilizamos para los salidos de más calidad hormigones apartos como usted porque hemos fabricado y de eso sale solo hay una cartera o sea no hay otras carteras que son de picón de otras cosas pero de eso solo hay una y se está botando o sea de ese tipo de áridos solo hay una y se está botando le quedan meses si le podemos tirarle la vida un año y después la segunda cuestión el segundo problema ocurre como ocurrió que antes usted lo citó en Canadá es decir cuando hay una situación como un puerto que el puro consumidor de áridos básicamente escogiera todo uno de cantera y brillano entonces en esas situaciones no hay cantera y eso no lo tenemos resuelto no hay cantera para eso entonces ¿cómo se ha resuelto hasta ahora? pues al trapichero o sea y eso es por alguien ahora lo otro lo del tipo uno lo sabe que el tipo uno eso es la gente y eso es equivocarle a una solución y esa solución ahora mismo está bloqueada por el plan y luego respecto a lo que decía la serie vamos a ver lo de los 400 kilos por habitante y año de cemento que gracias a Dios para nosotros es solo el triple es decir 1200 kilos de áridos por habitante y año para los alemanes es 20 veces para nosotros es solo el triple cuando uno llega a este nivel de desarrollo no hay tutía vamos a necesitar un millón doscientas mil toneladas dentro de cuatro o cinco años todos los años no hay tutía porque no solo son las casas que las realizamos tenemos que realizarlo firme tenemos que hacer puentes tenemos que hacer puertos tenemos que hacer carreteras aunque solo sea la cura eso es el vegetativo de todos los países que tienen más de 20 litros a la gente que quería comentar para que no se enfocase con la bueno pues si no la última idea apostamos y necesitamos entender un buen sector minero un buen sector minero con alta tecnología de producción los socios ambientales en aquellas zonas donde se implica porque además ese sector minero incluirá una policial y lo sabe que es los consejeros canteras legales también pues de la consejería sí puede estar todos bueno pues para terminar también para los ponentes sería un recuerdo también de la económica la ayuda corporativa también vamos a los ponentes también aplausos Gracias.